Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos Lo que vais a ver a continuación es, como siempre Una tanda de episodios del bloque No sé cuántas veces vais a ver esta introducción Porque muchas veces solo acabo utilizando una y siendo justo se nota Pero bueno, espero que os guste De dentro el vídeo Ni idea, Sumi A ver, poco de ruta Bueno, a ver, vamos a primero a triar el evento con Con el tema de los Farfetch'd Ahí, tenemos que poner a alguien corte Eso me da mucha pereza Vale Me acuerdo que cuando era pequeño Y salió este juego, me tiré con un amigo Toda una mañana porque no éramos capaces de coger Primer poco de ruta, que es un No cuenta Tenemos a Vespiquin Yo sinceramente No sé qué tal Y mi Toxie, Toxie no sé qué es Joaquín Vale Primer Pokémon de ruta, que es un Lo compro mucho Tenemos piedra fuego Lo compro mucho A ver No No cuentan esas cartas Luego te digo yo Esas cartas no cuentan porque esto es un bloque de torneo Y los bloques de torneo Ni cartas favorables Ni cartas desfavorables Porque si no estoy en desventaja O ventaja con los demás streamers No cuenta Y sé qué mote le voy a poner Lo siento Asumi Pero este mote está reservado Porque lo prometí una vez Lo prometí una vez Pues mira, lo que he tomado antes del directo Han sido alitas de pollo Porque vengo de cenar Porque es el poke favorito de Roddy Y con lo que apoya el canal Se tiene que llevar su mote Yo le prometí Que si alguna vez capturaba un Eevee Se iba a llamar Roddy Luego ya independientemente de la evolución Este estaba Este estaba palabrado A ver qué más puede haber salido A ver Ahora tampoco lo podemos capturar Porque tenemos a Algazam A cadabra No me quejo la verdad Me ha salido muy buen poke La verdad Me ha salido muy buen poke O sea, no me quejo para nada No me quejo nada en absoluto Y podemos tener a Lifion aquí Directamente Si queremos el poke de planta Con gigadrenado Si sale Claro, Lifion es físico No nos renta gigadrenado Uy, objeto Que hay aquí Consumible Me sirve Vale, a ver Este era más complicado ¿Dónde estás? A ver ¿Cómo te tenía que hacer a ti? Te tenía que mover Eh Pura casualidad Jun Pura casualidad Tenía que subirla arriba Si no lo acuerdo mal Porque ahora Cogía Hacia así Me dijo aquí Me estás oyendo Me ha salido un Eevee Bueno Quédate por aquí Te puedes ganar puntitos Para el canal Cajar cartas Todas esas cosas Ya tú sabes A lo que me refiero Ya tú sabes Algún día consideraré El que algún El que alguno de mis moderadores Este por el chat Por eso todo el mundo te dice Ah bueno Te quedan dos caras No te queda mucho Vale La de corte La pregunta es ¿A quién le vamos a tener que estropear El move pole Y poner corte? Esa es la pregunta ¿A quién le vamos a tener que poner corte? Vamos a ir a verlo al PC Porque sinceramente Los que tengo en el equipo No quiero que ninguno Aprenda corte O sea Siendo objetivos No es buena opción Y de paso Aprovechamos y vamos a Libby Buah Si me sale modesto Buah Es que En verdad Si sale Adam Podemos tener un Flare Un Toflama O un Lyfeon Ostras Es que no ha muerto nadie Para poder utilizarlo Como esclavo De máquinas ocultas Leitor Ese es el problema Sincronía No está mal Ha salido bueno En ataque especial No lo sé John Bueno en ataque especial Puede ser un Espeon Un Vaporeon Flareon Es que creo que es más físico Si no me equivoco Nunca he jugado a Flareon Jontra Mer Ha canjeado esta carta Quiero la de robar Mote Y quiero ese Krabi Vale El Krabi Te lo quedas A ver No está mal Por el momento Si lo aprendes Se lo voy a poner a Scyther Que es el que menos me llama Vamos a quitar a este Por el momento El que menos me llama Scyther Te meto con la patita Lo testigo Tiene que meter con la patita Vale Vamos a ponerle corte Espero que lo aprenda Porque si no me voy a reír bastante Ah bueno Eso está bien Trimo Al final has conseguido Que te quiten el ban Bueno pues nada Vamos a ver Vidril Por cambio de fuerza A ver si lo prende Vamos de Pokémon Bicho en Pokémon Bicho Porque otra cosa no Estaba baneado Donde Río pase Creo que fue un mal entendido Por lo que tengo entendido Vale bien Whis puede aprender corte Sinceramente Este Pokémon se muere Mejor Vale Ya tenemos corte Tenemos además Un buen Pokémon De ruta No me voy a quejar Quiero recordar Que había un combate doble En la siguiente ruta Creo que había combate doble No estoy seguro Esta parte yo creo que la quitaré Para YouTube No sé O sea a fin de cuentas Simplemente ir a por un Pokémon Con corte No sé No es mucho Podemos ir a por el objeto Que nos da el El pavo este Pero no sé si está randomizado Vamos a mirarlo Porque este En el juego original Te da carbón Y claro Yo sé la historia Tremus Sé con quién era Y me lo ha contado Vale Creo que No nos daba O nos daba este Pero aquí nos daban objeto Vale Tenemos carbón No es nada El que te oye de cartín En Ciudad Trigal En una casa Que está Cerca de la salida Norte de la ciudad A la izquierda O sea Para arriba a la izquierda Creo que es lo que te refieres Para arriba a la izquierda Se ve bien Perdón Mejor editor que no Eso es un tema muy tal Y sé qué tema es Y mejor Eso no sé Mejor que no se hable Tremus O sea Saber de eso A lo que me refiero Vale Cortamos esto Arriba había alguien Que te enseñaba Golpecabeza No es mala opción Para capturar Tampoco De hecho aquí es donde Se da un buen sitio Para el golpecabeza No recuerdo mal Había objetos Por aquí escondidos Vale De hecho Ahí hay un objeto Leñi Oh Man Junior Me gusta más Eevee Tiene más Amplitud Simplemente Se lió O malentendido Y le va a liar A Trimoxis Ya está Hola Cel Eh no Solamente Los Pokés Bueno Vale Bueno Vamos a ir A la Ahora Me va a costar Menos Levear Me gusta el objeto Que me ha tocado No voy a negar Aunque es cierto Que hay algunos Que les están tocando Fósiles Y eso se traduce En capturas extra Eso me parece Muy Muy heavy O sea La suerte Digo Porque por aquí Por aquí no hay objeto Solo está el de la Esta Te has calculado Tu rango De aceptar Hipnosis Si a ti Uno Pero es que A Joaquín Le han salido Dos Esta La cosa Oh Sería Coffin Me parece interesante Ese Un poco Un poco Problemático El tema El este Pues mira Si mis cálculos Son correctos Tiraste 13 Y acertaste 12 Más o menos Están para moderadores Teli No hay moderadores No hay moderadores O sea Porque se van a dormir pronto Entran cosas y otras Yo lo entiendo No pasa nada Eso me da igual Mira He atrapado esto En esta ruta A Cell Me ha tocado un Eevee Garra Garfio Es un objeto XD Sale Tangela Vale Espera Te pongo los cofres Cell Me gusta el hecho De que haya salido Un Tangela Bueno Me gusta X En verdad Vamos Que le ha matado Joaquín Un poke Escucha Cell Puedo evolucionarlos Lifheon La roca musgosa Está en este bosque Está en el encinazo Al que no puedo conseguir A Glacium Es a Glacium Por ahora Pero Está la roca Antes de llegar Lo que no sé Es donde está Pero sé que aquí Está la La esta morbosa Pues esto Si tuviera potencia No estaría mal Pero ¿Qué demonios estás haciendo Joaquín Hijo? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quién se va a salir Un poke aquí? Ah Un gloom Un gloom Hubiera estado bien En verdad Un poke de planta Con un gigatranado Que nos acaban de dar Gucci Venga Hasta ahora Tremu No te vale volver Que te vigilo Vale Ruta 34 Tenemos poke de ruta Que es un Jigglypuff Si Sería muy Por tu parte La pavote de MT La del Batre Vale Ahora hablamos con él Ya No me gusta Vamos a ir a por el segundo de ruta Recordemos que tenemos Esa posibilidad De coger el segundo de ruta Si nos gusta el primero Es que sabía que aquí te daban algo Vale MT 12 Gracias por avisar John Moza Sabemos que no es moza A tarde le he repetido Vale Vamos a ver directamente MT 12 Viento constante No voy a decir Que no es Santo de mi devoción En serio pone Dulce a loma Vale El poke de la ruta Que va a ser un Un segundo Me acaban de regalar una suscripción De nivel 1 a blessure Como dato Me acaban de regalar una suscripción De nivel 1 a este Hola Tractoni Que tal Hoy me ha tocado Una suscripción De nivel 1 En el canal de blessure Y una suscripción En un canal Que ha hecho Raid y CP De nivel 3 Sabes Dad un segundo Estoy haciendo Una cosa apropiada Para este momento Para este momento Ah super guardo Lo tenía que oponer Lo tenía que oponer Lo acepto Y obviamente El mote va a ser Caminar El mote va a ser Caminar O sea El mote que vamos a poner A este poke Va a ser Caminar O sea Pero lo que voy a hacer Es quitar la música Solo por si acaso Tiene copy Ya hemos hecho la tontería Con la música Un rato Estamos todos de acuerdo En que se tiene que llamar Caminar ¿No? O sea Por favor Espero que estemos Todos de acuerdo Porque si no Vale vamos Eh Ca Mi Nar Y lo voy a poner así Lo voy a poner así Caminar Vale a ver Bueno da igual Nos enfrentamos a este Aquí es donde te entran Me alegro que te entras aquí Es literal Justo además Hoy ya estábamos hablando Del caminar Ha salido la conversación Y estábamos Vale Que tengo que da igual No creo que influyera En verdad Vale Esa nivel 16 Todo lo fue ¿Has visto La elegancia Sergio? Vale Gloom Vamos a sacar a Dator Porque si Es veneno Es veneno No me han pingueado ¿Por qué me pinguean En la PC de ahora? ¿Qué he hecho ahora? No he hecho nada No he hecho nada Vamos a tener el afilado Poneros Caminar Siempre Aerodactil Perdona ¿Tengo algún ataque De tipo hielo? Aparte de un wisp No Te odio Jun Que lo sepas A ver De un momento Estoy pensando Aerodactil Roca volador Es que es un por 4 De hielo No No es un por 4 De hielo Que es roca No tierra Electrocañón Debería de De darle A ver Ay Si la verdad Que si Me lo he estado Contando antes A ver Son 40 Dios Llegamos 47 minutos Pues hay 50 Electrocañón A la primera Y matamos Maravilloso Habéis visto En realidad Tengo más Portes De los que parece A ver Vale Moltres A ver Es un Moltres Oyes No Falles No Falles A ver Si tira el boroto Está atascado Con lo cual Tenemos Posibilidad De poder Acertar El Tío Que tienes Lupa De Hitor Por el amor De Dios No Falles No quiero Más Hombates Por hoy Voy a ir Por aquí Esquivando Todos Hombates Que eres Legolas Eres Legolas Ojalá Hubiera un Moderador Para Adivinarte Ahora mismo Este cel Así te lo digo Y no me tiendes A que lo hago yo Vale Se está burlando De mi Sergio De verdad Vas a dejar Que se burle De mi Vale Sacamos aquí A Piru A rayón Me queda Un minutito De pie Y le metemos El planta Pero En verdad Piru Tiene unos Satanazos Las cosas como son Las cosas como son Pues ya tenemos A tres A nivel Diecisiete En verdad Sunflare Betar Cel Fon Barra Cel Barra Baja Fon Me parece Correcto Vamos a hablar Quechua Que recordemos Que tenemos Que cambiar También el mote A quechua Porque Tenemos Este Nuestro Poco Favorito También Pigoteo Vale No se que ha tirado Ah Salpicar Bien Salpicar Me ha metido Crítico Verdad No Es que no me ha tirado Salpicar Vale Me he rayado Vale Ya han pasado Tres minutos Algo Ya te has cansado Se es que normal Yo de ojos Así Vale Es que justo No lo he visto No voy a coger El teléfono A ninguno De estas Ruta Vale Ahora tenemos Lo del evento De la De la Esta De la Esta De la Bueno, a ver, si todo este tema. Ya, ahora todo el tema este, lo del tema de novios y demás. No, Cell, no me lo han dicho nunca. Nos adaptamos el número de Lyra, ahora nos da el del este. Vamos a aprovechar el PC y vamos a ver cómo ha salido el Sentret. O sea, mi idea es dejarlo en esta ciudad, capturar un poco más y dejarlo, ¿vale? Y coger y pasar al otro Loki, porque tengo una sorpresa en el otro Loki. Tengo una sorpresa gracias a Ketchum. Tiene anticipación, mimético, golpe, garte, golpe, la de burbuja. No, es precisamente lo mejor, la verdad. Ahora nos da este hombre su teléfono para cuando los huevos... Vale, hay que... Es de noche, hay que tener un cuidado con el policía. Que ahora es cuando pelean los policías. No, Cell, no lo sé. Aquí he visto antes, cuando estaba viendo Joaquín, que esto es un MT. Barrera. Jo. Yo la suerte de las MT, está claro que no, ¿eh? Yo no está claro que no tengo suerte de las MT. Vamos a ver, también podemos ver las MT si queréis del este. Vale, estamos en Ciudad Trigal. Aquí estaba lo de Bill, ¿verdad? No, no era aquí. No sé en qué hacer entonces. Vale. Yo nunca legaré pensión de justos. Sí, no, no, sí, sí, sí. En España también, Cell, significa lo mismo. Significa lo mismo. Vale, a ver. Mi planning. Mi planning es... Capturar. A ver, mi planning es capturar... Arriba. Y no recuerdo si a la derecha también. A la izquierda se puede capturar. Eso es lo que no recuerdo. A ver, este combate sé que se puede saltar. Este creo que no es un combate. Tenemos que hacer, para capturar obligatoriamente este combate... Vamos a poner a Ketsu el primero. O sea, esto es un fake combate doble, en verdad. No es combate doble. ¿Dónde tengo que...? ¿Dónde y qué tengo que mirar, Joaquín? Te ha adorado mucho el espio, por lo que veo, ¿eh? Me parece muy feo que te vayas, Cell, ¿eh? ¿Qué va a mirar el muerte, señor? Sí, sí, es... Eso es lo que quiero hacer lo último, Jon. O, inclusive, lo hago fuera de cámara, para que no sea muy pesado. Vale, vamos a sacar a Piru. O sea, voy a ir aprovechando el tiempo y esas cosas. Porque también he quedado con Vivito, que tengo que hacer unas cositas. ¿Seriously? He fallado el planta feroz. Le veando, también he pasado, ¿eh? Me da igual, Cell. Me vas a abandonar. A ver... Vamos a sacar aquí a... Nada, vamos a sacar a Borne con Vendetta. Que tiene Vendetta. Y le metemos el Vendetta. Y le metemos el Vendetta. Sí. Esto no está nada mal. Si me consigues que sean un millón para tener un millón de visualizaciones en el mismo Cell, te lo compro. No está nada mal. Nada mal. Ojo, ¿eh? Cuidado, Nido. Cuidado, Barro. Scrampler. Yo creo que Efra lo debería poder ganar. De hecho, vamos a probar el nuevo ataque de Dragoliento. No está mal. No está mal. Me gusta. Vale, ahora hay que esquivar a este. Como tenemos el equipo, porque si acaso nos lo comemos. Me sirve. Sí, eso es verdad. Necesitaría una... Es una medida de 75 para que traigan el partner. Vale. Nos hemos saltado uno. Luego vamos a ir por el otro lado para que no nos pillen. Mierda, que esto es un poli. Para poder capturar aquí, tenemos que pasarnos el poli primero. Vamos a tomar por saco. A tomar por saco. Picoteo. Vale, anticura. ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a mentir que me ha dado miedo. Me ha dado mucho miedo esto. Me ha dado mucho miedo. Vale. A Efra hay que quitarle el repartir experiencia. Porque... Ya está al nivel máximo. Ya está al nivel máximo. Vale. Ahí va afilado. Debería matar a Venonat. Perfecto. 112. Perfecto. Ya tenemos a... Un poke al nivel máximo. Le quitamos el objeto. O sea, vamos a dar a Ketchum. Para que vaya cogiendo un poquito de experiencia. En verdad esto me va a venir bastante bien. Para... Es mucho más rápido. Tienes menos pelo que yo. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sea el nuevo calvo encubierto. Primer poke de ruta que es un... Bonita. Me gusta. Me gusta porque nos da el tipo de fuego que no tenemos. Pero me la... Hoy vengo juguetón. Me la voy a jugar al segundo poke de ruta. Puede ser mejor o puede ser peor. Pero me la voy a jugar. Vengo juguetón. Espero haberme jugado bien. Si sale el mismo cuenta. Sergio, Cel, Joaquín. Ayuda. Si sale el mismo poke de ruta cuenta. Es que no lo sé. Es que... Pero sí que hablaron de ello. Pero no lo sé. Pero esto sin dudas. Si escapo del primer poke de ruta. Y el segundo es el mismo. Cuenta como uno nuevo. O capturo el siguiente. A ver. Dime que gol está conectado. Y me lo puede decir. Gol está desconectado. Ah, vale. Justo. Gracias. Puedo escapar. Puedo escapar. No cuenta. No cuenta. Gracias, Sergio. Justo me voy a responder el gol. A ver. En verdad me sirve. O sea. Porque bonita. Un poke que me sirve. Un poke de fuego. Nunca está mal. Mr. Mine. Me gustaba más bonita. Tenía que ver la otra bonita. Me gustaba más bonita. Espérate. Porque Mr. Mine tiene buen ataque especial. Tiene buen ataque especial. Interesante. 3 de 4 ataques me parecen interesantes. Me va a haxear. Es que estoy viendo bien a un crítico. Vale. Vamos a cambiar. No me fío. No me fío. Tiene ascuas. Tiene sentencia que es normal. Vamos a sacar a Leitor. Sí que es cierto que tiene ascuas. Pero no es muy potente ese golpe. Por lo cual. ¿Y quién quiere el nombre del Mimo? La verdad es que estamos teniendo un equipo full Pokémon Unite. La verdad. Vespe Queen. Vespe Queen. Va, me ha quemado. A ver. Escúchame. Eres un Mr. Mine. No eres un Arceus. Que vale que tengas sentencia. Pero TT. Pedazo hijo de que tiene imán. Tiene habilidad imán. Eso feo. Eso feo. Voy a tirar la leche y Mumu. Para poner a full a Dator. Para que aguante otro Asquatch. A gusto. Uff. Tiene imán. Hay que capturarlo ya o Dator puede morir. Prefiero matar a la Mr. Mine. Antes que perder a la Dator. Ya os aviso. Voy a tirar otra Pokéball. Y se captura ahora. Y yo. Ya. Ya. A ver. Uff. No quiero tener que llegar a usar la máxima poción. Vale. Tengo un turno. Para poder capturarlo o matarlo. Son puntos que gano Dator. Ese es el problema. Que son puntos. Que hay que. Que con eso de haber perdido el combate contra Cell. Hay que ganar puntos o como sea. Y hoy tengo que sumar los puntos. Porque he capturado a Evie. He capturado a Sentret. He derrotado a Anton. Con lo cual son 8 y 2. 10 y 2. 12. Si no recuerdo mal. Se captura. No. Lo voy a matar. Prefiero matarlo. Voy a matar. Voy a matar. Su puta madre. No. No puedo parar el editor. Qué divertido. ¿Sabéis? Porque le tengo que pegar por la parte física. A ver. Electrocañón. Se paraliza. Vale. Bien. Quizás ahora que está paralizado. Se puede capturar. Ya está. Dos puntos más para sacar. ¿Quién quiere el nombre de este psicópata? Pero Sergio, piensa esto. Tengo 5 potis que puedo comprar. Y teniendo en cuenta que la actualización de las normas. Se ha hecho cuando ya estaba en directo. Lo justo es que yo pueda pillar 2 en esta ciudad. Con lo cual tengo 6. Y aquí puedo pillar máximas pociones. Puedo pillar 6. Por eso no me está importando perder los consumibles. Porque sabía que yo tenía 6. Tengo 6 de recuperación. Y no me gusta jugar lo que es con plantos consumibles. Así que. Nah. No te rayes. No te rayes. ¿Qué mote le ponemos? Venga chicos. Venga. Que alguien lo quiera. Que si no se queda esto muy parado. ¿Qué mote le podemos poner? Venga. Le pongo Unite. Que me ha gustado este más que el del Padre As. Es que el del Padre As es muy X de eso. No te voy a engañar. No me ha gustado. Vale chicos. Vamos a dejar esta parte por aquí. ¿Vale? Pulga arriba chicos. Si os ha gustado. Si no también no podéis empezar. Suscribiros si no estáis suscritos. Campanita y la cajita de descripción. Te listo como siempre. Nos vemos. Música Música Gracias por ver el video.